Música Música Y suenan las sirenas Yo ya no puedo más El fuego por mis penas Tu boca y yo se tienen que encontrar Why don't we stay together Baby you are so hot Recordarás forever que tú y yo Ardíamos de amor Leave me now, leave me now Me voy a evaporar Leave me now, leave me now No me ganas morirás If you love me now, love me now ¿Por qué arrepentirás? If you love me now, love me now Cause with me Música 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 No te arrepentirás Love me now, love me now Cause with me All the girls say Every time you get lonely Then just give me a call All the girls say All the girls say All the girls say La 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 la, la 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 la